Acá hay un día ya. El fin de semana que viene, porque era este, pero bueno, debido a unas cosas para terminar de arreglar el Montevideo, se aplazó una semana más. El fin de semana que viene estamos comenzando el campeonato clausura. Y sí, estamos trabajando. Vinimos acá a la esplanada del Papa porque está difícil conseguir algún lugar que esté medio seco. Y bueno, conseguimos acá para la categoría venir a entrenar y lo van a hacer, tanto lo hicieron en la mañana como ahora en la tarde. ¿Qué se puede decir, bueno, en cuanto al nivel conseguido en este tiempo de trabajo en cuanto a los jugadores? Bueno, se hizo un recondicionamiento físico, aparte a cargo de los profes. También se está trabajando mucho en espacio reducido. Fútbol es poco lo que se ha podido hacer por el mal estado de las canchas. Y bueno, esperemos tener una mejor performance en esta segunda parte del año, ya que en la primera, en lo deportivo, no anduvimos muy bien. Y bueno, para mantenernos en primera división, digo, tenemos que hacer una buena segunda parte del año. Ese es el objetivo, mantenernos en primera. Y bueno, para eso vamos a trabajar y nos estamos preparando. Gustavo, ¿el cuerpo técnico se mantiene? Sí, todas las categorías siguen con sus técnicos, con sus preparadores físicos. Bueno, la gente que desde un inicio estaba trabajando con nosotros, lo sigue haciendo. Esta y cada categoría, digo, sigue con sus técnicos también. Gracias. 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 Gracias.